Más allá de las realidades y de las cosas que vemos en el presente, pues, me hice estas preguntas, y eso fue lo que escribí. Final del principio, es una poesía que quiero compartir con ustedes el día de hoy, y espero que les guste. Vida que se aferra al arroyo infinito, me congelen el porvenir de la muerte. Un cristal de ese principio del final, insólito mundo donde nadie puede verme. Solo sentirán mi ausencia interminable, para entonces ya no habrá nadie. Un temor desafiante viene hacia mí, que apresa la esperanza y la vida amada. Despierto con temor al imaginar el futuro, más allá de la tierra fértil, siempre cobra lo suyo. Como ritmo de la vida clara y oscuridades, allá en el triste fúnebre pagaré sin orgullo. En esa cinda la vida avana es dramatúrgica, pero al final se resiste para nunca volver. Final del principio. Es una poesía que escribí, y espero que ustedes la puedan digerir con tranquilidad, y espero que les guste. Compartan el video, y muchísimas gracias. Compartan el video. Compartan el video. Compartan el video. Compartan el video.